Y ahora vamos a conocer uno de los deportes de moda, el crossfit. Es un entrenamiento funcional de alta intensidad. Puede practicarlo cualquier persona, pero eso sí, para iniciarse en él hay que tener cierta condición física y adaptar la carga de trabajo a las capacidades de cada persona. El crossfit es un deporte con carácter de alta intensidad y las modalidades de alta intensidad tienen una serie de ventajas desde el punto de vista metabólico. Y es que, aunque el gasto energético durante la propia actividad no es muy alto, sí que es cierto que deja a nuestro cuerpo como en una pequeña deuda de energía, que la tiene que ir solventando a lo largo del día. De ahí se derivan esas características quemagrasas. El abanico de movimientos es muy amplio, con lo cual digamos que tenemos una modalidad que está, entre comillas, atacando nuestro sistema metabólico desde muchas situaciones y perspectivas distintas. Consecuentemente, de ahí se derivan sus altos cambios en niveles de fuerza, en niveles de pérdida de grasa, en mejora de la situación cardiovascular. Si utilizamos esta estrategia, tenemos que tener en cuenta que los riesgos de sufrir una lesión son más altos. ¿Por qué? Porque estamos buscando cambios más avanzados, más progresivos. Entonces, el mito del CrossFit como modalidad lesiva lo va a ser en el momento en el que la persona que se introduce en la práctica del CrossFit no esté preparada para ello. Es decir, que no tenga un nivel adecuado para practicar este deporte. Todo el mundo puede practicar CrossFit, todo el mundo puede practicar un CrossFit adaptado. Pero si practicamos un CrossFit, digamos, global o entendido como el que podemos ver en cualquier vídeo de YouTube o de cualquier competición, es un CrossFit que evidentemente nos puede atañer a algún problema. De ahí que nos llevemos a otra variable muy importante cuando nos introducen al método del CrossFit, que es tener de la mano un buen entrenador, una persona formada, una persona que te sepa guiar en ese proceso y que evite los problemas y que adapte la modalidad a tus características.